Muy bien, vamos a conversar, bueno, el tema laboral, yo creo que sí es importantísimo porque hay muchos puntos que han sido aprobados en comisión y vamos a saludar a el doctor Augusto Saldáñez, abogado laboralista. Hay cinco cambios laborales, por lo menos que se están viendo, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, y estábamos justo antes de la presentación hablando de la ampliación de edad para el cese del trabajador. Ese es un problema ahora de discusión en Europa, por ejemplo en Francia, quieren bajar los 62, pero acá están hablando de un dictamen que extiende 70 a 75. ¿Qué le parece usted? Buenas noches ante todo. ¿Cómo está? Al día de hoy, cuando una persona cumple 70 años, la empresa automáticamente le cursa una carta en la cual le dice, como llegaste a la edad máxima de trabajo, quedas automáticamente, no despedido, el trabajo queda extinto, ¿no es cierto? Este proyecto pretende ampliar, como bien mencionas, de 70 a 75 años. Hay dos lecturas. La primera es extender la vida útil de las personas, ¿no es cierto? Porque no necesariamente uno a los 70 años, digamos, está físicamente un exapto y quizá aún no ha logrado, por ejemplo, un fondo de pensión que le permita una pensión digna. O quizá la persona desea ahorrar para, digamos, en su edad madura, final, productiva, invertir en un negocio, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esos cinco años de más restan posibilidad de inserción al mercado a personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque en algunos trabajos pueden priorizar la experiencia versus una persona nueva. ¿Qué sucede? Porque actualmente muchos headhunters o reclutadores buscan personas egresadas, digamos, un perfil junior o que recién se insertan, pero con tres, cuatro, cinco años de experiencia. La pregunta es si los puestos laborales están ya copados, esa experiencia que exigen a los que recién se insertan, ¿dónde la van a obtener? Bueno, pero también depende. Porque también quieren pagar, que tengas una súper experiencia y te quieren pagar poquito. Efectivamente. Digamos, el mercado laboral a veces exige determinadas condiciones requisitos que no necesariamente son remunerados en base a esas altas exigencias que mencionas. Ahora, sin embargo, el rango de vida de los peruanos, según Naciones Unidas, ha decrecido este último año. Efectivamente. De 75 a 72 años. Efectivamente. ¿Cómo hacemos con esta norma? No tendría sentido que las personas trabajen tres años más por encima del proyectado de vida el peruano. Entonces, digamos, ese es un gran problema. Las normas deben conversar en tres aspectos. Uno, lo que es puramente laboral, lo que es exactamente legal. Dos, lo que es exactamente técnico desde el punto de vista demográfico. Cómo estamos en crecimiento, qué indican estas tablas, qué indican estas proyecciones, por ejemplo, sobre las empresas del peruanos. Y tercero, el aspecto económico. Estos cinco años de más, ¿cuál es impacto en el mercado? Claro. Pero esto es una medida potestativa, facultativa, no es obligatoria. No es obligatoria. Y, ojo, algo importante que me preguntabas, Paula, estos son proyectos que han sido aprobados en comisión de trabajo. Falta la parte principal, que entren a debata al pleno. Y en caso de ser aprobados, evidentemente, pues, se va a elevar como norma y el Ejecutivo tiene un tiempo para promulgarlo. Es que depende también el tipo de trabajo, yo te digo, porque al final los jueces también trabajan hasta... No, no, en caso de 70 años, ¿verdad? 70 años. ¿Has mencionado un ejemplo? Congresistas, por ejemplo, que me han de mayor. Claroísimo. Construcción. Bueno, los trabajos de construcción no laboran, los formales, a 70 años, a 75 años. Y ellos tienen una jubilación anticipada, igual que los mineros. ¿Por qué? Porque el tipo de labor que efectúan genera un desgaste también del cuerpo, efectivamente. Además, es una negociación por rama lo que ellos hacen siempre, ¿no? En construcción, justamente, esta jubilación anticipada o especial, como bien mencionas, es producto de convenios colectivos que son antiquísimos. Es a los 55 años, me parece. Además, efectivamente, sí, al igual que el minero, el minero o el trabajador estibador o portuario, también tiene un régimen especial de jubilación. Y esto me sale, entonces, también, que podría haber una mayor protección sindical contra despidos. ¿Eso qué se puede ver? Porque, sobre todo, en la protección del trabajador ante despidos arbitrarios. Esa parte sí es polémica de estos proyectos aprobados. ¿Por qué? Porque al día de hoy, el dirigente sindical tiene una protección altísima. Por ejemplo, si el dirigente sindical es despedido, la ley establece que si el dirigente sindical mete una medida cautelar, es decir, pide ese repuesto al trabajo antes de hacer el juicio, él está en un grupo prioritario que deben darle esa medida. ¿Quiénes están en ese grupo? Dirigentes sindicales, madres gestantes, madres lactantes y trabajadores con alguna discapacidad. O sea, la ley presume que su medida cautelar debe ser otorgada. ¿Para qué hay esta posición adicional? Y algo importante, el proyecto menciona que si yo, por ejemplo, quiero votar a un dirigente sindical, antes un juez debe autorizarme a despedirlo. ¿Dónde queda el poder de la empresa de poder sancionar? El poder disciplinario. Lo estás desmembrando, le estás quitando a la empresa facultades. Estás casi inamovibles a los dirigentes sindicales. Ojo, ojo que, a ver, es que el tema no debe ser politizado, debe ser analizado desde el punto de vista directamente técnico. Justamente los jueces resuelven después del despido. El juez verifica si el despido fue legal o correcto. Y ojo, al día de hoy, por ejemplo, si yo despido a un dirigente sindical únicamente porque es dirigente sindical y me es incómodo, probablemente me lo reponga. El pueblo juez me lo va a reponer y probablemente ordene una reparación por rayos y perjuicios. Pero, ¿quiénes son sindicados? Ahora, en realidad, ya son pocas la gente sindicalizada. Porque la mayoría o es temporal o tienen otro régimen, ¿no? Digamos que... Los sindicatos no tienen tanta fuerza como otros países. En rubros, en rubros. Hay determinados rubros tipo bancos o tipo construcción o tipo minería que tienen sindicatos fuertes, pero digamos, comparado con el Perú de los ochentas o noventas, efectivamente la tasa de afiliación sindical ha reducido. Pero, ojo, no necesariamente por causas imputables a las empresas, sino la gran pregunta es, ¿el sindicato qué ofrece a los sindicalizados? Muchas personas sienten que pagan una cuenta sindical de 30, 40, 50 soles y ¿qué obtienen a cambio? Es la gran pregunta. Claro. ¿Qué hacen por ellos? Doctor Saldaña, en la actualidad, ¿cuántos dirigentes sindicales gozan o pueden gozar en una empresa de la licencia sindical? La licencia sindical está otorgada o está pensada para aquellos dirigentes que ejercen una representación efectiva. Por ejemplo, yo soy el sindicato de la empresa de transportes Augusto Saldaña, soy el dirigente sindical, el secretario general y el secretario de organización. Nosotros somos la comisión negociadora, es decir, estas dos personas van a negociar tú a tú con la empresa. Entonces, las fechas que se programen para tener la mesa de negociación me tienen que ser otorgadas como licencia sindical. ¿Qué implica eso? Que ese día que no trabajo deben remunerarme. Pero en el Estado hay muchas dirigentes sindicales que tienen licencia permanente, o sea, las 24 horas del día, 365 días del año. No lo ven años. La negociación colectiva en el Estado es un rubro completamente muy atípico, es muy complicado. Y como tú bien mencionas, el dirigente sindical genera esa percepción, que ustedes lo han dicho claramente, ¿no? De que no se sabe si justifica o no su sueldo. ¿Por qué va el tema de fondo? Está bien regulado el tema del dirigente sindical. Recordemos que desde el gobierno de Toledo en el 2001 aún está en proyecto el código de trabajo. Somos uno de los dos países de nivel de Sudamérica que no tenemos un código de trabajo. Es un código de trabajo que está demorando 23 años en ser elaborado. Y en el tema de servir ahora, porque ahora hay muchos requisitos que hay que cumplir para poder trabajar, por ejemplo, nosotros en el Estado. Efectivamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes que realmente se está cumpliendo, se está exigiendo? A propósito del proyecto que ha presentado Perú Libre, para tirarse abajo todo lo que significa el avance de servir. Es que eso nace de un gran debate. Servir, la ley de servicio público, se contradice, uno, con la ley de la carrera pública, o dos, con el 728, el estado privado. Algunas personas, por ejemplo, yo soy de esa corriente, creo que debe haber un régimen unificado. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público, una persona bajo el régimen de servir, o una persona de actividad privada? Ninguna. Ambas personas tienen un empleador, ambas personas para obtener su remuneración tienen que elaborar. Y yo creo que estos tres grupos de grandes trabajadores deben tener muy beneficios. CTS, ratificaciones, vacaciones, utilidades de general. ¿Y eso incluiría, por ejemplo, los CAS? Que eso fue que apareció en el año 2009, después de Alan García. Se supone para arreglar, era algo momentáneo, me acuerdo, y ya tenemos 15 años. ¿Qué buscó el CAS? El CAS buscó que aquellas personas, siendo sinceros, que le giraban recibos al estado, pasaran esta modalidad, que no es una planilla completa, es un híbrido. Es un híbrido entre, no eres recibo, pero ojo, no eres planilla, eres un híbrido. Que existes ahí, le generas un gasto al estado, y tienes beneficios recortados. Particularmente, yo soy contrario al CAS. El CAS no debería existir. El CAS es relación laboral encubierta. Es la realidad. Pero en la actualidad gozan de unos beneficios, como es el descanso vacacional. Efectivamente, tienen descanso vacacional. Pero, por ejemplo, el tema de gratificación, el tema STS, si usted compara con el régimen laboral privado, en beneficios no es lo mismo. Deberían ser estables. Pero la pregunta de fondo es, ambas personas laboran una jornada, incluso a veces la mejor CAS, labora más que una persona del privado. ¿Por qué tener una situación de desventaja? No se justifica. Y ese tipo de situaciones, insisto, deberían estar reguladas en un código único del trabajo. Se debió haber hecho hace años. Lamentablemente, somos un país donde el código del trabajo está politizado. El Consejo Nacional del Trabajo, lamentablemente, no funciona. El avance es mínimo. Correcto. Ahora, la semana pasada se aprobó un primer paquete de reformas laborales, entre ellas, ampliar de 10 a 15 días el descanso por paternidad. Efectivamente. Pero el otro también es que luego, si el caso de la parturienta no tiene empleo, el trabajador, el papá, no puede ser despedido por un año. Efectivamente. Ahora se presume... A ver, antes eso no se había regulado. Y es un buen punto, es un avance. ¿Por qué? Porque estas son medidas que buscan equidad real. ¿No es cierto? Primero, en el año 2004, no, en el 2009, discúlpame, la licencia de padres era cuatro años. ¿Cuatro días? Cuatro días. Tuvieron que pasar nueve años. En el 2018 subió a 10. ¿Han pasado cuántos? Ocho, seis años, para que la licencia suba de 10 a 15. Si el parto es múltiple o es un parto prematuro, actualmente son 20 días. Sube a 25. Y como bien mencionas, Ricardo, si el padre es el que tiene empleo y la madre no tiene empleo, viceversa, se presume nulo el despido de uno de esos padres. Por ejemplo, si la madre está embarazada o la madre es lactante, la lactancia es hasta que el niño cumpla el año de edad. Y, por ejemplo, la presionan. Y no hay forma de probar esa presión. Tienes que regresarlo dos meses. Y te hacen renunciar. Te compran la renuncia o te coaccionan para renunciar. La típica situación, te encierran en una oficina, firman la renuncia, igual te vamos a despedir. Y la madre firma. Ese acto de renuncia, este producto de ley lo presume nulo, que no existe. Pero la gran pregunta es, ¿cómo probamos la coacción? ¿Cómo pruebas que te obligué? Es tu palabra contra la empresa. Y en el caso ahora, con esos cambios, con el aumento de salario mínimo, ¿que va a ser posible o no? Porque al final todo está carísimo. Actualmente está a 1.025 soles el bruto. La gran sorpresa es cuando quitas las deducciones de ley, es un sueldo que está por debajo de los 1.000 soles, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica en el año 2022, el sueldo mínimo allá son 300 dólares, sueldo alto. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Colombia y vi que el sueldo mínimo en el gobierno de Petro se ha incrementado, que digamos a nivel peso sol está actualmente 1.300 soles, que es 1.380.000 pesos. Pero la pregunta es, con esos 1.300 dólares acá en Perú, oye, equipara, ¿no? Pero en la realidad colombiana es algo que llega como el Perú, al ras, exacto. Claro. Entonces, a nivel región, los sueldos mínimos, tú ves hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del tipo de cambio frente al dólar. Pero el verdadero impacto y qué tan útil es el sueldo mínimo, lo mides con el valor de la canasta diaria por país. Y lamentablemente nuestra canasta diaria excede, en muchos casos, el sueldo mínimo. Doctor Sandaña, ¿cómo debe establecerse o fijarse el sueldo mínimo en adelante? Acá hay una labor estadística clave. Debemos no solo... Lo que pasa es que la remuneración mínima no puede cambiarse cada año. Eso es algo claro. ¿Por qué? Porque si no generaría una curva peligrosamente descendente en la oferta de empleo y en la necesidad de empleo de las empresas. Acá hay proyecciones. El sueldo mínimo debe ser proyectado para moverse en cíclicos de 5, 6, 7, 8 años. Pero, por ejemplo, si yo subo el sueldo mínimo ahorita, en el año 2024, debería subirlo proyectando cómo va a ser el costo de vida de acá a 5, 6 años. ¿Para qué? Para cuando lleguen 5, 6 años, haya un incremento escalonado. Lamentablemente, como nuestros gobiernos son tan efímeros, tenemos una inestabilidad política desde donde? Desde el año 2016. No hay proyecciones. ¿Esa escala iría de la mano con la inflación en promedio? Debería ir, pero debe ser proyectada. ¿Hay forma de proyectarlo? Sí, justamente creo que es una gran labor estadística y ahí creo que el MEF debería ajustar cómo proyectar de acá a 5, 6 años cómo estamos como país. ¿Cuál es el riego país futuro? No, y además ir de acuerdo, ya yo ya, por ejemplo, tú eres joven y recién entras, puedes ganar el mínimo, pero con tu esfuerzo y trabajo puedes ir aumentando con el tiempo. ¿Por qué voy a ganar lo mismo que hace 15 años? No, y te doy otro ejemplo. Por ejemplo, al día de hoy, imagínate, eres una persona soltera que no tienes mayor carga familiar, pero de acá a 6 años tienes carga familiar. Claro. ¿El sueldo de hace 5 años te alcanzaría? No. Evidentemente no, ¿no es cierto? No, pero por ejemplo, en CAS siguen con los mismos sueldos hace 15 años. Efectivamente. Son incidencias que no están observadas. Claro. Los proyectos de ley tienen un aspecto que se llama el impacto económico del proyecto de ley. Lo que hemos hablado es puro impacto económico. Yo te invito a que revises un proyecto de ley tiene dos líneas en el impacto económico. Claro, en los considerándose, en todos los detalles, ¿no? Efectivamente. La proyección del impacto no ahora en 2024, sino de acá a 5 años. Así es. Doctor Augusto Saldana, muchas gracias. Muy apable. No, gracias por la invitación. Interesantísimo lo que hemos conversado. No se preocupen. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un científico, un ingeniero peruano, doctorado en electrónica, y bueno, que nos va a contar todo el financiamiento que ha logrado para poder, por ejemplo, ver el tema de la vista. Así es, y sobre todo, cómo ha conquistado este beneficio. Con eso y más, retornamos. El IRTP pone a disposición Besos video, y y el st coal, y, y, y. y,